Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gué роз que te vенные! ¡Gracias! ¡Cállame! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué te venden! ¡No te llaves más! ¿Ruby tú? ¡Gracias! 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 ¡Una miguita más! Bueno, bueno, así se llaman los tíos ¡No es gordillo, es calvo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí canto un poquito más, eh! no tira para el izquierdo de verdad así se echa siempre me canto con gusto no tenes prisa pasos un poco más bien alante ya metí a la izquierda espacito una para la izquierda bueno bueno ¡No, no, 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 no! Va a ser un poquito y no va a meter una paloca, eh. Así. Se va tocando, te va llamando, poquito a poco. Más suave, más cansado. ¿De delante? ¿De delante? Vale, izquierda y delante. Vale, izquierda y delante y voliente. Hasta que yo te avise. Lámate mal, izquierdo. Más valiente, más. Gracias, ahí debajo el pie. No te llames, no te llames, llévate a la izquierda. Cuidado, jamás. Llávate mal a la izquierda. Cuidado mal a la izquierda. Te puedes echar el pie. Amiguita, mal a la izquierda. Mueve, mueve. Hace falta mandar aquí delante. ¿Qué pasa? Pero fino siempre, en serio. Paso fino, fenómeno aquí. Hay que rachear talón ahí debajo, que alargarlo un poco más. Paso. Se suele. Piedadante, una mijita. No te llames tú. Piedadante, una mijita. Suave, suave, si es. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Mira mi grupo, el mejor. Mira mi grupo, el mejor. Mira mi grupo, el mejor. Este va a quedar la derecha delante, la que leíte. Aquí tiene la overarching. Piedadante, Piedadante. Cuidado. Sí, seguro de categoría. Vamos, a andar un poquito, vamos. Chocito, solito. Acompañado al solito, solito, sendito. Bueno, bueno, bueno. Va poco a poco. Estoy llamando a la derecha delante. Derecha delante decimado. Va poco a poco, he dicho. Pero siempre andando aquí. ¡Ve! ¡Ve! Gracias por ver el video.